Bueno, primero pues estas son las características, acá en el video explico las características que tiene este kimono. Este kimono viene con vista en la parte de atrás, lo hice con vista atrás para que puedan aprender cómo colocar una vista y aparte de eso hacer un dobladillo, digamos una costura francesa, cómo poder hacer ese empate, digamos la unión de esa partecita. Creo que me pareció un poquito más complejo para que ustedes lo tengan. Aparte de esto, aquí aparece el orden operacional, aquí aparece el orden operacional, igual el documento que yo les voy a compartir, está el orden operacional de todo. Bueno, en este momento ya le he colocado el falso, perdón, la muselina pegante al falso, le coloque una muselina pegante a esta pieza falso o vista, que ustedes también le dicen vista o un refuerzo a la parte posterior. Entonces, después de, yo le recomiendo algo, siempre cuando uno le va a pegar la muselina a una pieza, uno debe colocar o cortarle la muselina, digamos cortar, no cortar la forma de la pieza como tal, sino un poquitico más grande, pegarlo y luego ahí sí, cortar la pieza ya con la tela fusionada, o sea, ya con la tela que tenga la muselina pegada. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la muselina? Trata de agrandar la pieza. Entonces, así sea en esto, cualquier prenda que ustedes hagan, siempre que uno, digamos, yo se los digo a los chicos que ven corsetería, que hacen corsets y todo eso, que son múltiples de piezas que tienen, primero de fusionarse absolutamente todo y luego empezar a cortar cada una de las piezas, de manera que todas casen exactamente igual, porque cuando yo ya tengo cortada, digamos, tengo cortada una pieza y luego le coloco la muselina, ella trata de estirarse un poco, ustedes las piezas no me van a casar muy bien. Entonces, aquí es importante, ahí en el video no lo digo, pero lo estoy diciendo acá en este momento, es que ustedes deben cortar primero, pegarle a una pieza más o menos del promedio para yo poder cortar la vista o el falso. Entonces, ya después de haberlo cortado igual, yo la voy a colocar sobre la prenda para que me, para comprobar que está perfectamente, me casa la vista con la prenda, no que de pronto esté un poquito más grande igual. Ya después de eso, hay varios sistemas para hacerlo. La vez pasada, Juan, ¿Juan está conectado? O tampoco. Anda, me abandonaron los practicantes el día de hoy. Juan decía que, pues, una de las formas es colocarle un sesgo muy delicado por todo ese contorno. Eso también yo lo he hecho y es chévere, pero también hay una manera que, como eso ya tiene colocado la muselina, yo voy planchando, dándole la forma curva, yo voy generando y la plancha, yo voy haciendo esto con la plancha, voy haciéndole como la forma curva que tiene y voy planchándole el medio centímetro al falso o a la vista o al recuerdo que ustedes llaman. Entonces, ya después de que tenga eso, lo planchan muy bien. Esa es una manera muy fácil y es muy chévere para poderlo trabajar. Ya aquí tenemos, comprueban que los dos lados les quede parejo, pero ustedes se van a dar cuenta, cuando yo plancho acá, espérame, devuelvo un poquitito, cuando yo plancho acá y empiezo a darle como la forma a la curva, él se me va a estirar un poquito más de largo por la parte donde se hizo ese doblez. Entonces, se van a dar cuenta en este momento, cuando yo coloco sobre la misma pieza que teníamos, al colocarla se van a dar cuenta que va a quedar mucho más grande. Yo la ubico que me quede bien y él se me va como alargando ahí. Esa parte, yo la voy a, digamos, a cortar o a emparejar, pero todavía no lo hago. Yo espero como a coserla completamente, a fijarla, para luego sí cortar el excedente que me genera. Voy a coser por toda la parte del escote, digamos, por el cuello, por toda la parte del cuello. Entonces, primero que todo, voy a hacer un piquete en todo el centro para que me quede distribuida, digamos, homogéneamente. Coloco los alfileres, confecciono a un centímetro, luego voy a desbastar un poquito el ancho. Aquí desbasté porque ustedes se dan cuenta que ya no tiene un centímetro, sino como medio centímetro. Y ahí van a cortar o van a hacer piquetes para que él me voltee muy bien. Entonces, ya aquí cortamos. Los piquetes van hasta la costura sin llegar a romper la costura. Mando la costura hacia el falso y voy a coser por ese orillito. Eso se cose abierto, no voy a doblar. Si ustedes miran acá, este es el falso, esta es la blusa, coloqué la prenda abierta y esto lo digo para las personas que de pronto ya no confeccionan, las que saben confeccionar, pues ya saben esta costura. Esta costura yo le llamo, o es técnicamente, se llama costura knit, NIT, que es una costura para fijar, digamos, la costura hacia el falso. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es la función de esa costura que voy a colocar ahí, que yo la hago a, digamos, como a unos 2 milímetros, pasamos esa costura y que tenemos que tener en cuenta que en la parte, que en la parte de abajo, esta costura quede recargada hacia el falso. ¿Qué es lo que hace esa costura? ¿Cuál es su función? La función es que hace que el refuerzo no se me salga, que me quede adentro. Entonces es muy feo que yo tenga un escote y tengo un falso y empieza a salirse el falso hacia afuera, ¿sí? Entonces esa sería la función que tiene esta costura knit, que es para que se recargue la costura hacia el falso. Ok, aquí ya se cosió y nos queda esa costura. Ahí ya pues planchamos, este sería al revés, que se ve la costurita. Por el derecho no se va a ver esta costura. Esta costura que destaca por el derecho no se ve, porque como yo abrí la prenda para poderla coser, cuando doble y plancha, la costura me va a quedar recargada el falso, pero la parte de afuera del kimono no me va a quedar con esa costura. ¿Hasta que alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien? Está bien. ¿Me están escuchando? Vamos bien, señor. ¿Están viendo el video? Sí, señora. Bueno, miren que aquí se nota bastante como la tela, porque como yo planché esto, lógicamente esto está sesgado y al plancharlo, yo no es de doblar y poner a plancha, sino que yo cuando doblo el medio centímetro acá en la parte del falso, yo cojo con la plancha y le hago esto, para que él vaya acomodándole la vuelta y no me genere acá ninguna bolsa, no me genere absolutamente nada. Y aquí aprovecho porque como está la tela sesgada, ella me va generando buena curva. Importante pues ir doblando poco a poco la curva para que ella me quede muy bien, digamos, con buen acabado la curva, que no me vaya a quedar puntas, sino que en el momento que yo llegue y voy doblando y voy haciéndole la plancha de esta forma, él me genera la curva y no me está generando punticas, o sea que no me quede de pronto una curva acá con la punta y la curva, o sea que a veces uno hace eso, entonces la técnica es darle formita con la plancha. Sigo. Bueno, ahí estoy explicando que pues debemos cortar. Vamos a cortar el excedente, ya después de que hayamos planchado. Tico, ok. Bueno, espera un momentito que se me... Aquí vamos a cortar el excedente en ambas partes. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a hacer este diseño, un poquito para acá. Este diseño en la parte delantera pues no le coloqué pieza, porque quería que hiciéramos aquí arriba la parte del empate. Y se fue un dobladillo pañuelo que perfectamente se puede hacer. Si yo quiero colocarle acá como una especie de franja, también lo puedo realizar. Pero no lo hice porque como es en chifón, me quedaba, si le colocaba a la juselina se le notaba mucho. Ya si es de pronto en un chaliz o en otro tipo de tela, pues ya puedo hacer eso. Ok. Entonces aquí vamos a hacer un dobladillo pañuelo. Como esto está cortado al hilo, voy a hacer el dobladillo pañuelo en un solo tiempo. En un solo tiempo es que yo doblo medio y medio y voy pasando de una sola puntada. Entonces saca, si ustedes miran, voy doblando y voy pasándole esa costura. Ya teniendo eso, pues aquí estamos viendo ya como nos está quedando toda la parte del frente o el escote del frente, ya lo tenemos ahí listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pongan cuidado en esta parte. Vamos a hacer, vamos a unir delantero con posterior, derecho con derecho, primero que todo. Entonces, ese es el derecho y este es el derecho de la tela, derecho con derecho. Van a colocar que cuadre la parte del largo de la manga y que el borde del escote delantero me case perfectamente con la unión donde está la vista o el falso. Debe quedar exactamente en esa unión. Colocamos alfileres, se pueden ayudar con un alfiler. Como son telas, digamos telas que son chifones, pues son telas que son delicadas, tenemos que, si hay que hilvanar, hilvanamos. Entonces, ya al colocar esta parte que me quede casando, voy a doblar quedando el delantero en la mitad. Y algo importante, la costura como está fijada hacia la parte del falso, aquí con la costurita que teníamos, pues ella va a quedar hacia ese lado también. Entonces, tiene el delantero, mira la costura que ustedes ven ahí, van a coser a un centímetro exacto, dejando doblado esta parte del falso. Y ahí van a coser exactamente hasta donde termina, digamos, el falso, hasta ahí remata. Hasta ahí van a rematar. Miren que hasta ahí estoy colocando, mira hasta donde está llegando la puntada, hasta ese punto estamos cosiendo. Debe quedarnos completamente emparejado toda la parte del borde, no nos puede quedar por ahí escalerita. Y miren que el final de la manga, ese es el largo de la manga, está completamente abierta. ¿Por qué? Porque aquí estamos cosiendo hacia adentro y ahorita como vamos a hacer costura francesa va a quedar hacia afuera. Entonces hay que hacer un piquetico ahí. Entonces miren, hasta ahí es que ustedes confeccionaron, listo, ya tienen ahí listo. Van a cortar la esquina y luego van a cortar el excedente del falso o la vista. Lo dejan a medio centímetro, que nos quede ahí a medio centímetro. Ahí emparejé un poquito. El chimpón lo que tiene es que por todos lados se corra. Ahí estoy mostrando el otro lado. Miren que el falso, miren que el falso quedó doblado lo que nosotros planchamos. No quedó abierto, quedó dobladito esta parte. En este momento vamos a hacer un piquete y esto es fundamental, hacer este piquete para poder hacer digamos como el empate de dos costuras. En el falso, en la parte del falso, es una costura que va interna. Pero de ahí, del falso hasta el largo de la manga, voy a hacer costura francesa. Entonces por eso es que tengo que hacer un piquete para hacer dos costuras muy diferentes en esa parte. Y miren cómo estoy colocando la tijera en diagonal hacia la parte del falso. hacia esta parte estoy colocando aquí la parte del piquete. No al contrario. Tiene que ser que la tijera vaya recargada hacia donde está el falso. Ahí voy a picar, hacer un piquete en dirección al remate. Debe quedar exactamente donde está el remate ese piquete. Ni antes porque cuando voltee me va a generar una arruga. Y después pues me va a quedar un hueco en la parte del hombro. Entonces importante esa parte. Ahí ya haciendo ese remate voy a cortar el excedente que está al lado del falso. Que me quede el medio centímetro ya parejo y mire cómo me queda. Entonces miren que el ángulo del corte, el ángulo del corte va hacia dirección hacia el falso. No hacia el otro lado porque perdemos el año. Bueno, en este momento lo que hice fue ilvané por el orillo del falso, ilvané. Pero yo ilvané dejando acá como unos tres centímetros sin ilvanar. Solamente como para poder uno trabajar y que no estén como los alfileres ahí. Le pasé una costurita para que se sostenga. Muy importante aquí pues cuando antes de que ustedes hicieron acá esta curva pues que quede muy bien cortadito, que quede muy bien los medios centímetros exactos. Entonces aquí comenzando, miren, dejé como tres centímetros sin ilvanar de aquí hasta el otro lado también. ¿Esto para qué es? Para que cuando yo cosa esto y luego vaya a fijar aquí el falso, la puntica que nosotros cortamos un poco piqueteamos, quede metida ahí dentro del falso. Entonces, sigo. Ahorita lo veo. Miren qué, miren que este sería el derecho de la prenda. Al hacer el piquete, al hacer ese piquete yo voy a voltear todo lo del largo que me termina la manga, lo volteo que me queden las posturas hacia afuera porque voy a hacer postura francesa. Entonces, miren, este es el derecho de la prenda. Esto fue lo que confeccioné y ahora como del piquete lo que hago es sacarlo hacia afuera, le doy la vuelta para luego coser a medio centímetro. Ahí estoy hablando que eso es el derecho. Voy a coser a medio centímetro hasta llegar a la boca de la manga o puño. Entonces, vamos a coser aquí a medio centímetro. La mitad que hay desde donde está esa unión o ángulo hasta el final. Aquí ya lo cosí a medio centímetro. Miren el hilo donde está, que es la mitad. Ya después de que cosamos a medio centímetro, vamos a cortar que nos quede a unos dos milímetros la costura. Cortamos, esa sería la costura francesa que vamos a empezar a hacer y planchamos. Algo súper importante. Yo soy amiga y ya las estudiantes saben que yo soy cosa plancha, cosa plancha, cosa plancha. Yo creo que yo gasto demasiada luz con eso. Yo no puedo, yo no puedo llegar y hacer todo una prenda y al final voy a decir voy a planchar. Porque cuando ustedes cosen y planchan, cosen y planchan, sobre todo algunas posturas. Hay cosas que de pronto uno dice al final lo puedo planchar, pero hay cosas que uno tiene que pasarle la plancha. Eso es que me permite que la prenda se vea pulida al final. Ya al final medio lo que hacemos es darle un solo retoque de planchado, pero ya todas las posturas están planchadas. Yo cuando le digo a los estudiantes planchan ellas, a veces algunas creen que planchar es porque la prenda está abogada. No, es cuando una costura está, digamos, está soplada. Es la costura que necesitamos planchar. ¿Listo? Entonces miren, aquí primero, aquí primero, ¿alguna pregunta saca? Bueno, aquí primero plancho cerrada la costura, ¿sí? Si ustedes miran ahí. Y luego abro la costura y la mando hacia los lados para que ella como que me abra y yo pueda doblar. Eso me permite doblar y que la costura se doble bien por la canal. Entonces aquí ¿qué es lo que voy a hacer? Volteo, ¿sí? Voy a voltear y voy a planchar haciendo bien el doblez. Ahí saco muy bien esa punta porque esa punta es la que va a ir metida dentro del falso. Voy a coser a medio centímetro. Entonces, ahí me falta sacar la punta que yo no la he sacado completamente. Aquí cosí a medio centímetro y esa punta es la que va a ir metida dentro del falso para que me quede sellado. Si ustedes ven que de pronto hay unos pelitos y ustedes de pronto pueden quemar eso, lo pueden quemar. Si ustedes ven que de pronto se les empieza como ahí el hilo de la tela. Entonces, ahí ya nos quedó la costura por la parte del derecho, por la parte del revés. Van a plancharlo y después de que lo planchen van a mandar las costuras hacia la parte de la espalda. Miren dónde está la parte del empate. Aquí por el derecho, no sé si se nota muy bien. Aquí por el derecho mira hasta dónde está el falso. Y acá no nos puede quedar ni arrugas, ni huecos, absolutamente nada. Quiere decir que del falso, del borde del falso hasta el escote lo cosimos normalmente. Pero donde termina el falso hasta el largo de la manga lo hicimos en puntada francesa. Por eso el piquete para poder independizar ambas costuras. Ok, ahí se ve mejor. Entonces miren el empate que estamos haciendo. Costura hacia adentro y costura francesa. Entonces son dos costuras muy diferentes. Entonces, aquí vamos a planchar ya la costura. La costura la vamos a recargar hacia la parte de atrás. pisamos el falso y ahí es donde vamos a meter el pedacito de costura. Lo metemos ahí para que nos quede. Rematamos y ya nos queda aquí lista la pieza. Esta sería por la parte del revés. Esta sería por la parte del derecho y esta sería por la parte del revés. Por el derecho se nos ve solamente aquí la costurita, aquí en la parte de atrás. Preguntas hasta acá. Bueno, igual cuando ustedes hagan algo, pues eso es de volver a ver el video, lo vuelve uno a ver, lo vuelve uno a ver y uno va dándole y dándole y dándole y ahí va haciendo. Sería interesante. Si ninguno ha hecho este tipo de ensamble, así lo hagan. No hagan todo, sino hagan un pedacito, un pedacito pequeñito y ustedes lo practiquen cuando es la función de eso. Porque también a veces utilizamos eso, digamos, cuando ustedes van a hacer una falda y que uno quiere que toda la falda venga con costura francesa, pero ahí viene la cremallera. De la cremallera uno la coloca normal, luego hace uno los piquetes y es el mismo, digamos, como el mismo procedimiento cuando uno va a pegar cremallera, piquete, para poder hacer una costura francesa. Porque cuando todo es fileteado, fileteado, es súper fácil, pero ya aquí es diferente. Bueno, aquí pues vamos a coser los costados. Ahí ya tenemos lista la parte superior. Unimos el costado igual con costura francesa, lo cosemos primero a medio centímetro. Cortamos. Cortamos que nos quede a dos milímetros. Aquí vuelvo y repaso la misma costura que hicimos anteriormente. O sea, si no la entendieron acá, acá la entendieron. Y planchamos esa parte. Planchan. Primero costuras cerradas. Planchan. Luego costuras abiertas hacia los lados. Para que ella cuando voltee me quiebre muy bien por donde es. Si yo no plancho y no separo, o si yo estoy trabajando de pronto un chalice, uno con el dedito le hace y ya. Lo que es chifón, sí, que son telas en poliéster, si toca con plancha. Porque uno le pasa el dedito y el dedito no hace absolutamente nada. Bueno, ahí mandamos las costuras hacia la parte de atrás. Y acá vamos a hacer el dobladillo pañuelo en la parte del puño. Entonces, hacemos, iniciamos. Iniciamos haciendo remate en la parte de abajo. Para que en la parte superior no nos quede remate. Iniciamos acá en la parte de abajo y damos la vuelta. Ya después de eso, pues, planchamos. Planchan muy bien. Y ahora vamos a hacer el dobladillo pañuelo en dos tiempos. La de dos tiempos es la que explicábamos la clase pasada, que lo explicaba Juan. Es cuando vamos a hacer un dobladillo, cuando acá es, cuando viene curva, ¿sí? Cuando es curva. Entonces, tenemos que hacer doble costura para poder tener un buen resultado. La primera es, doblamos medio centímetro y vamos a hacer una costura a un milímetro por todo el orillo. Bueno, si ustedes miran acá, la costura debe quedar por todo el orillo. Me disculpan, mi de pronto, a mí me falla, aunque tengo la vista bien, digamos, las gafas como nuevas, pero yo siempre siento que se me cruzan las cosas. La que se gane, que de pronto una costurita por ahí que esté, me la perdona. Bueno, entonces, a ver, acá pues, la costura que venga por todo el orillito. Por delante, por detrás. Ahí se ve perfectamente. Y en ese momento es que vamos a eliminar el exceso. Yo la dejo pegadita, unos dos milímetros, pegadita al borde. Y nuevamente planchamos. Esto no podemos llegar y hacer que doblo, que doblo, que piso, que volteo, que corto y no sé qué, y no planchar absolutamente nada porque la esencia en esta parte es la planchada. Entonces, bueno, aquí ya planchamos. Que quede bien pegadito. Y ahora... Ok. Y ahora, ya después de haber planchado, vamos a doblar medio centímetro. Como primero hicimos una costura por todo el orillo, esa costura nos va a quedar por acá, por todo el orillito. ¿Qué pasa? Cuando doblemos el medio centímetro, vamos a tener que pasar nuevamente la costura por encima de la costura anterior. Para que no se vea... Para que tenga estética y no se vea feo. Ahí estoy diciendo que por toda la costura... La van cosiendo. Van doblando el medio centímetro. A ver... Por la parte del derecho y por la parte del revés. Mira que está quedando por encima de la costura. Si yo a veces la primera costura me quedó muy ancha y entonces se van a ver aquí como dos costuras demasiado... Y no se va a ver bonito. Lo otro. Importante para las... Digamos para un dobladillo pañuelo y para hacer un dobladillo... Tanto en un tiempo como en dos tiempos. Es tener el hilo preciso del color de la prenda. Cuando yo tengo acá un hilo que no es del color de la prenda se va a notar muchísimo... No se va a ver bonito, no se va a ver estético. Entonces, es muy importante conseguir el hilo que sea del mismo tono del textil que ustedes vayan a utilizar. Si es estampado, pues lógicamente uno siempre busca el hilo del fondo que tiene el estampado. Entonces, si el fondo es blanco o el fondo es negro, uno busca cuál color le va a tomar. Pero no porque tiene florecitas amarillas, entonces voy a colocar un hilo amarillo. A menos que yo quiera que se vea el... Ya el diseño venga de esa manera. Entonces, aquí estoy mostrando que queda completamente sobre la costura anterior. Ahí planchamos, planchamos súper bien, planchen a vapor y ya nos queda lista la parte delantera, la parte posterior. Con el pacto por el lado y listo. Espero que el video les vaya a ser de mucha utilidad. Traté de, aunque el diseño es muy sencillo, traté de hacerle dos cosas, igual la parte del hombro, para que ustedes puedan aprender esa partecita que es como muy fácilmente, yo puedo decir, o haberlo hecho en un, no sé, en un chalice y generar una costura completamente recta, filetear y ya. Pero la idea de que tenía de este diseño es de que poder, ustedes aprendan a hacer ese empate de dos costuras. Una costura normal con una costura... de costura francesa, listo. ¿Cómo les pareció el video? Espectacular, señor. Espectacular, buenísimo. Buenísimo, señor, espectacular. Buena explicación. Me alegra. Muy bueno, muy bueno. Ah, bueno, ojalá que... Ok, me alegra muchísimo. Traté ahí en ese video, aunque ya habíamos hecho una clase... Muy chévere el video, señor. Ok, me alegra muchísimo. Me gusta escuchar mucho, igual, sugerencias, trofe, cuando vuelva a hacer un video, haga de tal cosa, no sé qué. Me gusta, yo soy abierta, porque, pues, aunque yo siempre trato cuando explico o cuando explico un video o explico, digamos, presencialmente, yo siempre trato de ponerme en el lugar del estudiante de que no entendió, así como cuando yo comencé, yo les he comentado a mis estudiantes, yo cuando comencé hace, uff, años, la primera clase que me enseñaron a hacer una blusita, a mí me explicaban, yo veía el patrón, el patrón era un básico, y yo decía, esto qué, o sea, yo no captaba dónde estaba un cuello, dónde estaba una manga, y la profesora me estaba hablando en chino, y yo decía, pero esto qué. Yo me acuerdo que terminé, yo no tenía ni idea, ni idea de confección, y fui y me compré medio metro hasta de franela, franela va a comenzar, divina, y me fui a la máquina de mi abuela, una máquina de las viejas, que son buenísimas, y cosí esa franela hasta en puntada recta, y hasta que no arme, yo, ah, ok, que esta era la blusa, entonces, yo siempre les digo eso al estudiante, así no sepa mucho bien cómo la técnica o algo trata de armar algo, así sea en papel, lo que sea, para que ustedes empiecen a ponerle, le cojan un poquito de lógica, y si es un diseño, hay que darle y darle y darle, no rendirse, y darle uno, y verá que uno lo saca. Entonces, pues yo siempre trato de explicar teniendo en cuenta lo que me pasaba a mí, que no, la ignorante que no sabía absolutamente nada y no lo veía, entonces yo siempre digo, sí, el estudiante yo estoy explicando y de pronto no lo entiende, entonces sé que aquí hay algunas que saben de confección, pero hay otras que de pronto un poquito no saben, entonces, no, señor, eso fue lo que más admiré en usted, la paciencia que tenía para explicarnos cuando no entendían, y para repetir todas las veces que repitió, no creo que, que sí se nota mucho que usted se pone en el lugar de uno como estudiante, de explicarle y volver a explicar y volver a decir. No, claro que sí, pues yo estudié diseño de modas, yo estudié en Bogotá, y pues a mí me dicen, profe, que sumar, que sumar, que, y uno siempre, o sea, no sé, me entré en la parte de la docencia y he estado ahí y he tratado de ver cómo salgo y comencé a hacer, tuve mi taller de ropa interior, tenía mis operarias, vendía para Venezuela, porque yo soy de Cúcuta, y pues la situación no dio, cerré esa parte, y me enrolé con la parte de docencia, pues me gusta mucho, no es que uno sea, muchas personas de pronto ven que, digamos, el que es docente es que de pronto fracasó con su emprendimiento, pero no, a uno lo motiva muchísimo que ver personas que empezaron y van full, van full, eso lo motiva a uno mucho. Igual también Sugei me motivó y ya estoy pensando, estoy pensando a ver si estas vacaciones destino tiempo para lo mío, que es muy parecido a lo de Sugei, me encantan mucho lo que son trajes de vano y todo eso. Entonces, ustedes también para uno es motivación. Bueno, traté de hacer este video explicando nuevamente una costura francesa, volviendo a explicar también lo de los dobladillos, pañuelos, los dos dobladillos que hay, expliqué lo del falso, les expliqué otra técnica, que es esa técnica de doblar las curvas, uno lo puede aplicar mucho también hasta en algunos ruedos, uno también puede hacer eso. Entonces, uno de coger la plancha y darle la forma a la curva, la te la va dando. La parte donde está el cuello, bueno, eso sí me faltó ahí en el video, pero cuando ustedes cosen un falso, ir cosiendo la formita del cuello, no estirarlo, sino para que él no se vaya a ceder, no pierda la forma, ¿qué más? Bueno, creo que eso sería, eso sería pues todo. Quisiera saber, voy a revisar acá de las otras personas que hicieron la asistencia. Ya las estudiantes, creo, por el WhatsApp, lean sí, para que me compartan el libro, digamos el libro, el otro manual, donde están todos los diseños, paso a paso que tienen que hacer, ahí yo les coloqué un ejemplo, para coser un costado, entonces coloqué técnicas, entonces hay tres técnicas para que ustedes puedan o coser recto, o fileteado, o coser postura francesa, o hacer postura sombrilla, cualquiera de ellas, de las que explicaba, se explicó la clase pasada, entonces cualquiera de esas pueden ustedes hacer, por eso yo coloco las tres. Y la persona que no tenga máquina, tratar de utilizar las otras costuras, para que no tengan que coser y pasarle zigzag, que eso no se ve bonito, entonces ya ustedes, la que no conocía esa técnica, pues ya lo puedan hacer. Bueno, lean, sí, necesito que... Dígame, profesor. Para hacer la rifa, me dicen que tú sabes. Necesito la lista de los nombres, necesito la lista completa de los nombres para yo llenarlo aquí en la aplicación. Listo, ya te la paso. Señor, cuéntame. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para darle las gracias a usted y a nuestra casa madrina, que es la CUN, que nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia, nos ha fortalecido en varios espacios, en varios cursos. La verdad que estoy muy agradecida con la CUN y los excelentes docentes que tiene, una persona carimática, buena chona con usted, que nos ha ayudado y quiero agradecerle a la señora Omaira Ríos Jiménez, la representante legal de la cooperativa, para que nos pongamos ahora, Omaira, a ponernos a hacer kimono y a llevar kimono por todo Santa Marta y el Magdalena. Muchas gracias a todos, gracias por la paciencia y gracias por todo ese material que nos va a servir muchísimo para sacar adelante todos estos procesos. De ahora en adelante, Santa Marta y el Magdalena con kimono. Me encanta, me encanta escucharla, me encanta que, me encanta que les haya gustado el curso, traté de dar lo mejor, traté de buscarles material para que se les facilitaran las cosas, absolutamente todo. Me perdonen si de pronto en alguna ocasión no les respondí algunas, igual estamos ahí conectadas para poder continuar. y de una vez la ganadora me da la dirección de una de los datos. ¡Listo! 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 Bueno, profe, ya voy a compartir pantalla, mucha suerte a todas. vamos a presentar, vamos a presentar, vamos a hacer transparente este sorteo. Rifa, Rifa, Rifa Juegos y espectáculos. Bueno, chicas, aquí está la lista del sorteo, todas ustedes con la asistencia que me envió la profesora. Este es el sorteo para el timono nuevo, mucha suerte, vamos a comenzar. ¿Vale que sea como unas, dale que sea como unas tres veces? Sí, abro, ajá. Pero igual, yo creo que va a ser la otra. Ahora es uno, le coloco suplentes, o sí, creo que no se puede, un suplente. Cuenta regresiva de cinco, bueno, listas. Ya, espera para yo grabar el momento. Redoble de tambores. Bueno, me avisa. Tiene que poner a las niñas en suspenso. Y espero que les guste. A ver, se va para darle al botón. Uno, uno, dos, tres. Ah, y se cayó el internet. Se cayó el internet. Listo. Cinco. ¡Ay, cielo! Cielo Mercedes Torres de la Cruz ¿Quién está? ¡Sí, aquí estoy, profe! ¡Aquí estoy, profe! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Sí, emoción! Ok, cielo, necesito los datos ahí por el chat Escríbame la dirección ¿Cómo se llama ese programa de sorteos? Están preguntando Se llama APP Sorteos APP Sorteos Sí APP Sorteos y es en línea No pide tanto ¡Qué chévere! ¡Felicitaciones, cielo! Cielo, si me puedes escribir por el WhatsApp Sí, profe Dale, y nos encontramos y te la entrego ¡Ay, no! Nos vamos a conocer Ok, profe ¡Ay, sí! Ahí nos ponemos de acuerdo, profe Dale, listo ¿Me escribes? Profe, quería decirle que muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotras Fue un aprendizaje muy, muy importante Porque sé que de aquí muchas Vamos a ingresarnos, a iniciar nuestro emprendimiento Gracias a la asociación, gracias a la CUM Bueno, chicas, un placer haber compartido con ustedes Y espero que nos volvamos a ver, profe No nos abandone Claro que sí, claro que sí Igual ahí estamos conectadas por WhatsApp y todo Profesora, muchas gracias, muchas gracias por todo Muchas gracias compañera Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros De verdad que son de mucha ayuda Le cuento que cuando yo me escribí Yo dije, me voy a escribir Yo no tengo la menor idea que es un kimono Pero yo me voy a escribir Y sorpresa para mí De que yo trabajo también en la confección Y es muy bonito Porque uno normalmente los conoce por batolas o cosas así Pero no por el nombre real Muchísimas gracias Oya Ok, Olga A usted Gracias, profe Dios le bendiga esas manos Que siga enseñándonos con tanta paciencia Y con tanta dedicación como nos tuvo Y que muchísimas gracias También con la CUM Por las oportunidades que nos brindan Y cualquier curso Aquí estoy Ok, listo Yo les estoy avisando Cualquier cosa que salga Yo de una vez Saludos Bueno Pues esto ha sido todo por hoy Por este curso Igual cualquier cosa que necesiten Igual vamos a estar ahí En lo que necesiten De pronto ahorita en confección Las chicas todavía estamos ahí Para asesorarlas Cualquier cosa Con el tiempo Pues que esperan De pronto cuando escriben algo Pues de pronto uno está en clase o algo Y ya después uno siempre contesta Entonces bueno Muchas gracias Bendiciones para todas Que Dios me las bendiga Que me las cuide De toda esta Pandemia que está pasando Y que Tanto a ustedes Como a sus familias Dios me las cuide Y que